Ya sabéis que la primavera está muy loca, de repente hace un solazo del copón como esta semana pasada que hemos vuelto al frío este extremo, pero nosotros no nos vamos a poner tristes y lo vamos a aprovechar para volver a retomar esas costumbres que tanto nos gustan en la tabana de Licatessen, que es volver a trabajar el chocolate. Hoy Víctor nos va a preparar unas rocas y yo quiero meterme para dentro porque tengo un hambre del copón ya. ¡Vamos! Y ahora sí que sí, estamos ya dentro de los fogones, dentro del corazón de esta tabona y aquí tenéis las rocas. Os estaba hablando que íbamos a preparar aquí como en plural y estáis viendo distintos tipos de roca, pero antes de nada, para que la gente se vaya aclarando un poquito, porque a veces el concepto de roca este es un poco disperso, ¿no? Es chocolate con algo por ahí. O sea, todo esto tiene un porqué y aquí estáis viendo que hacen distintos tipos de rocas y eso es por algo, ¿no? O sea, todo tiene su explicación y está medido. Pues las rocas, podríamos considerar que las rocas es una proporción de chocolate con un fruto seco. Nosotros siempre a las rocas le meto palito de almendra caramelizado y luego pues aparte le podemos meter pistacho, un poco de piel de naranja, lo que queramos, a gusto de cada uno. Y lleva un perriquitín de manteca para que la masa quede un poquito más fluida. De todas formas, estoy muy acostumbrado a ver algunas rocas que nos sirven en algunos restaurantes donde lo típico de petit food al final te ponen la roquita de chocolate y luego pasa lo que pasa. O sea, que al final te estás mordiendo y estás comiéndote un trozo de chocolate. Esto tiene que tener sus proporciones medidas. Estáis viendo que además, o sea, esto no es un exceso para nada de chocolate. O sea, tenemos una cantidad de frutos secos muy alta y luego, bueno, la creatividad de cada uno, ¿no? O sea, porque aquí estoy viendo que... Explícanos un poco qué lleva cada uno, antes de nada. Las de negro las hago con nuez de pecán. Ya hemos hecho palito de almendras siempre, llevan todos. Luego esta llevan ya, aparte, nuez de pecán y piel de naranja. Chocolate con leche, que usamos llevar a la C, lleva pistacho y lleva piel de limón. Y bueno, también lleva un pelín de barquillo esta para ayudar un pelín más al crujiente. Y la de chocolate blanco lleva quicos y pipas peladas. Yo veo que tiene por ahí una cuarta versión que vamos a hacer especial para vosotros, que tiene un puntito creativo. A todos los enfermos y enfermas del Dulcey. A todo esto, ¿qué es el Dulcey? Vamos a recordar un poco a la gente para que se ponga manos a la obra. El Dulcey es una cobertura que se dejó una vez el Freribo de Valrona. Se olvidó un cubo de chocolate blanco al baño María. Entonces, al día siguiente que volvió, había caramelizado toda la proteína de la leche y había conseguido pues esta cobertura, un chocolate rubio. Entonces, pues tiene un puntete ahí como a tofe, a galleta María, por así decir, no sé. Para mí es totalmente tofe y bienvenido, ¿no? Bendito ese error, ese momento de olvidarse para descubrir algo así. Que a mí me parece una cobertura que no es cobertura, pero totalmente adictiva. O sea, es un escándalo y tú lo vas a utilizar hoy para las rocas, ¿no? Sí, lo voy a usar para las rocas y bueno, hecha aquí una mezcla. Ya te digo, esto lo estaba hablando contigo esta mañana y me parece muy buena idea meter un poquito con los sigles de toda la vida. El cacahuete... Frito con miel, ¿no? Frito con miel. Lleva un puntito de sal, lleva pimienta rosa, lleva sésamo. Y esos palitos de los que estábamos hablando que la gente... Sí, el palito siempre lo llevará. El palito pues lo caramelizado, tostado caramelizado. Lo meto en el horno con un poco de azúcar lustre y entonces el palito directamente coge el azúcar que necesita y la que no, pues le sobra. No es una caramelización de decir 50-50. O sea, tienes ese puntito dulce, tienes ese rollo del tofe de la galleta María, como estaba diciendo él por aquí, el picante de esa pimienta rosa. Yo creo que va a ser una combinación ideal porque además veo sésamo también por ahí alguna... Sí, un poquillo de sésamo porque el dulce y el sésamo la verdad es que las cocinas que he hecho mancasa muy bien. Me gusta mucho cómo quedan. De todas formas, las cantidades ya sabes que tienes que aguantar hasta el final del vídeo porque las cantidades están allí para que vosotros os quede pues eso, justita la proporción de los frutos secos con el barquillo, con lo que sea y con justo la cantidad de chocolate para que ello no sea un pestiño y una roca de tirarla contra el suelo. Pues si te parece porque imagino que esto lo tenemos... El chocolate le tengo ahora a 55 grados, lo acabo de sacar del baño María y entonces lo tendremos que atemperar a 28-29 grados. Pero date cuenta que le vamos... O sea, una vez que está atemperado el chocolate le vamos a echar esto y esto nos puede bajar la temperatura de una forma bestial. Entonces vamos a calcular, voy a dejar el chocolate más o menos a 33-34 grados y le añadiré todo esto y espero que la temperatura final que buscamos es la del chocolate atemperado pero ya con el seco. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora llega el momento de una vez que tenemos toda la mezcla hecha, hay que darle una forma pequeña, tampoco muy medida, pero al tuntún no tiene que ser. Si te das cuenta que esto es chocolate, puedes ponerlo a peso perfectamente. Lo importante es, según la vayas dejando la roca, ir subiendo tú para arriba, ¿sabes? Con la cuchara, ¿me entiendes? Para darle volumen. Claro, a ver, esto por ejemplo, pues no es una roca. Es un piroclasto. Es un piroclasto. Si podemos, según vamos soltándola con la cuchara, la dejamos arriba para que tenga la formita esa. Vamos, ya eso es cosa de gustos y tal, pero yo creo que una roca es esto, no es esto. Este momento de que ha salido el frío durante una semanita nos viene perfecto para volver o para no olvidar, mejor dicho, ¿no? El chocolate porque a la que llegan estas temperaturas la gente se tiene que ir olvidando mucho. Ya casi me había olvidado. Y después de su correspondiente reposo, estas rocas con volumen, como nos ha enseñado a hacer Víctor, ya pues lucen como tienen que lucir. Además, el puntito este de la pimienta rosa, o sea, queda, pero queda que tenga. A mí me ha gustado, sí, el golpe de color y todo, siempre hay que buscar un poco, pues también, aparte de que esté rico, el atractivo visual de lo que hacemos. Además, la pimienta rosa yo creo que es una de esas grandes desconocidas que se pusieron de moda de golpe y porrazo, que todo el mundo empezó a utilizar pimienta rosa sin medida ni control y luego pues eso cayó en el olvido, pero aquí en la tabuna no se nos ha olvidado de ella y la siguen usando justo donde se necesita y donde luce y donde tiene su sentido. Así que estas están ya preparadas para empaquetarlas, para meterlas en su cajita. En su cajita de acetato estas, que también se han puesto de moda ahora. Pero aquí luce también, de eso se trata muchísimo más, así que vamos a meterlas para adentro y vosotros podéis venir a buscarlas rápidamente a la tabuna porque esto... Yo tengo que meterlas, les voy a probar una para ver qué tal están, que me están llamando. ¿Podemos meterle caña mientras tanto? Fijaos además esto, o sea, aéreas, etéreas, llamadlo como queráis, pero esto es un escándalo. Hasta dentro de 15 días, lo siento por vosotros.